Julián, primo de Marcelino, pasa horas encerrado en su cuarto, sale rápido a la calle y regresa a encerrarse otra vez. Hace muchos meses que no convive con su familia, no le interesa la escuela, anda de mal humor. Marcelino escucha lo que le cuenta su tía, mamá de Julián, a su mamá. En una visita, Marcelino vivió una experiencia en el Museo Interactivo sobre las adicciones, donde aprendió sobre situaciones de riesgo al respecto y cómo poder prevenirlas. Marcelino está sensibilizado con todo lo que le sucede a su primo. Le contaron que durante la pandemia de COVID-19, por diferentes motivos como la ansiedad que provocó el aislamiento, las dificultades por falta de trabajo en la familia y otros factores, el consumo de drogas creció en México y en todo el mundo. Según estadísticas que presentaron en el Informe Mundial de las Drogas, algo muy importante que les mostraron las personas del Instituto MIA es todo lo que le puede ocurrir a nuestro cuerpo y a nuestra mente con el consumo de sustancias psicoactivas, como se le llaman a las drogas. Nuestra salud, nuestras relaciones, todo cambia. Lo que al principio puede parecer una solución a los problemas se convierte en un problema serio que va consumiendo la vida de las personas. A Marcelino le quedó muy claro en la experiencia, que la decisión es suya, por lo que es muy importante conocer las consecuencias reales de consumir drogas y detectar los síntomas de alguna persona que está expuesta al riesgo de caer en la adicción que causan las drogas como el tabaco, el alcohol y otras sustancias estimulantes que son tan dañinas. Marcelino elabora una lista de actividades a las que puede invitar a su primo para que se sienta mejor, además de que tenga una consulta con un especialista para ayudarle a detectar lo que les sucede. Para prevenir un problema de adicciones, puede invitar a Julián a hacer deporte. Jugar béisbol como les gusta, por ejemplo, lo puede invitar a un club de lectura, leer y compartir con otros jóvenes es muy divertido y entretenido. Pueden apuntarse a pintar un mural en la cancha de la colonia y que su primo sobre todo se sienta acompañado. Sentirse acompañado es muy importante para alejarse de problemas serios como son las adicciones y también tener información a tiempo para tomar las mejores decisiones porque siempre la decisión es mía.